Bienvenidos gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PonchoGras teniéndoles otro jueguito aquí al canal espero que les guste mucho este señores pues se trata de que eres un conductor de... ¿estos cómo se llaman? ¿cómo se llaman estos? pero bueno, vamos a darle play aquí me está diciendo cómo se maneja con el control o con... el teclado, ok? ok montacargas se me olvida la palabra, es un montacargas y al parecer tenemos que mover bastantes cositas aquí ¿qué hacemos aquí? ¿cómo la subo? a ver ¿cómo se sube? ah, ya está, ya está, ya entendí ya entendí señores, está padre, está padre porque pues si te gusta, si trabajas de montacarguista ya sabes, vas a ver más o menos cómo funciona todo esto ahí ya lo bajamos ah, no, espérate ahí está y luego nos vamos For Calicious For Calicious, no sé qué signifique pero ahí está el jueguito y cada vez nos van a estar poniendo más más retos ya pasó el primero al parecer tengo que ir a otro me está diciendo que para allá ay wey entonces ya sus mira nomás sus derrapes con madre vamos a ver acá aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que vayan a ver el jueguito a ver, yo lo que hago aquí es agarrar la cámara de ladito para ver más o menos cómo no voy a romper la madera y luego aquí le damos vuelta esperemos que no se nos caiga nada eso yo me voy a me voy a ir por a a la madre que es madre me voy a ir por acá oh, que la tostada tengo que tener cuidadillo es que si si de rápido el méndigo monta carga uno cree que no que van bien despacito pero no, gente son peligrosos son peligrosos Fortastics perfecto perfecto vamos con el que sigue ¿para dónde está? para atrás de mí vamos, vamos, vamos ahí está, ahí está vamos a mover la cámara para ver que entre bien vamos, vamos, vamos chacalón, chacalón para arriba y ahí está atrás de mí perfecto como les dije que abajo en la descripción va a estar la página porque si les interesa la empresa que la hizo este jueguillo también me lo mandó últimamente a las empresas ahí me han estado mandando las keys de estos juegos para probarlos y fíjate que está divertido es como un puzle es como un puzle Fortacular ok creo que a ver, ¿cuál sigue? ahí hay uno pero la la cosa está para acá ah, no, está para allá vámonos por acá ay, wey ¿cómo se derrapa esto? espérate ya se atoró ya se atoró vamos a darle reversa así perfecto cada día mejor en los montacargas ok hay que dar la vuelta aquí para ay, wey se atora se atora perfecto yo una vez hace mucho mi papá tenía una madería y yo manejaba el montacargas yo más o menos sí sé manejarlos no es tan difícil va pero pero hay que tener mucho cuidado mira que como aquí se te descontrola y ya le valió vamos a ponerlo aquí para bajarlo creo que mientras más lo dejes formexe mientras más lo dejes recto más puntos te da creo yo vamos con el que sigue que es para acá otra vez vas a darle toda velocidad oh es para arriba así que hay que subir las de estas para poder subir la subidita ok ok eso aquí hay que bajarla porque la tenía muy arriba ahí está un poquito más está un poquito más bajo ahí está ah no si tengo que pegarlo tengo que pegarlo hasta mero abajo si no no funciona ahora hay que bajar cuídense hay que tener esto alto para que no en la bajadita no le afecte vamos vamos y la música de fondo está buena correcto ah ya está ahí está vamos a tratar de dejarla muy muy recta perfecto wow vamos a dar vuelta aquí vamos a dar vuelta aquí no creo que no la voy a dejar tan recta como quería ahí espero vamos a subir vamos a subir si es ven como es peligroso ahora si acá nos apareció otra esto es hacerlo rápido rápido new mission cada vez creo que se pone más difícil me parece más lejos me parece es aquí que no la veo debe ser atrás de esa cosa no es ahí no debe estar ah ya está ya lo vi vamos a bajar las de estas me acuerdo que en la vida real si las bajabas mucho rozaba el piso y se se rasgaban así que vámonos por acá porque acá estaba recto eso 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 wow ven como se derrapa de repente eso vamos vamos para bajito perfecto ahora para donde ahora para donde ah mira nos ponen tiempo no creo que no había visto que nos ponen tiempo vamos para arriba creo que desde que las agarras te dan segundos para ponerla o algo así no lo había notado ah mira te ponen una flecha verde para agarrarla mejor mira si el tiempo ahora si para donde para allá vámonos vámonos al parecer es para acá si vámonos ya casi llegamos más para atrás ahí ahora si para atrás señores forkeficent y ahora para donde ahora para donde para allá al parecer ahí vieron que más o menos como que se alocó el carrito ah ya la vi ya la vi hay que subir las raspas estas las aspas creo que así se les decía no las aspas vamos a bajarlas eso hay que subirlas y luego para acá hay que subirlas más porque hay que bajar por aquí casi se rapa ahí y luego para donde para allá más todavía debe ser atrás del edificio ok para para abajo perfecto ahora que sigue ahora me está marcando una de este lado ahí como se rapa esta cosa eso eso ah ya la vi ya la vi que hay que subir uy wey casi me veo la madre que desmadre traigo yo aquí eh todos montacargistas profesionales papo así es que quería llegar rápido bajamos nos acomodamos para arriba que la bajadita está peligrosa que pasaría si me voy así de brinco en vez de por la bajadita ah es para allá ah mira como se rapa esto no por qué se me cayó ahora si para allá al parecer no voy a hacer que sea en el segundo ah no se acá abajo vamos vamos la bajamos y nos retiramos perfecto vamos a hacer unas dos o tres más vamos ya viste que también se pueden acomodar para los lados las aspas ok este está cerquita no sé por qué la ponen después esa debió ser el principio está muy fácil ahí wey ok vamos a acomodarnos ya que pasa si me brinco así jaja creo que si funciona el truquito de brincar ok perfecto ahora que sigue no sé por dónde esto ya vamos para arriba para acá adentro ya la vi ya la vi ya la vi vamos a bajarlas eso y a subirlas vamos a hacer esta más y la próxima no está tan difícil es que no sé cuántos cuántas sean deben ser bastantes gente para hacer un juego completo deben ser muchos y no sé si vieron ahorita que había unos edificios que tenían así como escadas para arriba como que esas son más difíciles todavía es para allá en serio debe ser aquí adentro no es para atrás este va a ser el último señores espero que les haya gustado este juego ya saben si quieren probarlo va a estar aquí abajo en la descripción el link de steam para que lo vayan a probar si quieren ver las demás misiones dejen sus likes ya saben recuerden ya saben las metas ya puede estar viendo que los likes para un video son 20-25 likes les traeré segundas partes o un video de más de más tiempo no no más de 10-15 minutos sino si dejan 20-25 likes les traeré un video de una hora o así jugando todo el juego todo el juego para conocerlos a fondo espero que les haya gustado dejen sus likes comparten el video que es con lo único que me pueden ayudar y nos vemos hasta la próxima bye bye antes de marcharse recuerden dejarnos su suscripción para que se conviertan en nuestros nakamas y en la opción del engrane darle a recibir todas las notificaciones para que no se pierda ningún contenido si estás desde la aplicación de youtube android o ios solo con que le des a suscribirse te saldrá un aviso abajo donde le darás a activar así no se perderá ningún contenido de este magnífico canal si lo hacen se los agradeceremos mucho para seguir trayéndoles el mejor contenido a este canal gracias por suscribirse nos vemos hasta la próxima bye bye yayayayaya ¡Suscríbete al canal!